El Gobierno de la Provincia puso en marcha el programa Córdoba Rosa para promover la concientización activa sobre el cáncer de mama, su detección precoz y pronto tratamiento. En la presentación, la Ministra de la Mujer, Claudia Martínez, la Ministra de Salud, Gabriela Barbás, y el Ministro de Vinculación Comunitaria, Protocolo y Comunicación, Pablo Casinerio, anunciaron las actividades, estudios y mamografías que se realizarán durante todo el mes de octubre en el territorio provincial, además de entregar aportes y reconocimientos a fundaciones y entidades que trabajan en el tratamiento de la enfermedad. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.